Hemos muerto, vamos a entrar en la partida. La ultima noche tuvimos suerte porque íbamos en silencio y los finales nos detectaron. Perdón. Bien. Nos espera. Vale, ahora va un poquito mejor. Hombre, vamos a dejar esto aquí. Creo que tengo tiempo de llegar sin problemas. Eso es muy buena. Ya notaba yo que iba un poquito lento, eh. Nada, que no iba correcto. Vamos a dejar esto todo, todo esto. Yo recogeré inmediatamente el cuerpo de esta tía. ¿Dónde estaban? Esos cuerpos estaban aquí. Muy bien. El primero este. Y después este. Bien, este tiene lo que sería, es un extractor de sangre. Perfecto. Genial. Y ahora me tomaré un calmante. Voy a ir subiendo la vida. Perfecto. A ver, el bocadillo lo vamos a dejar aquí. Esto también. Y las vitaminas también. Lo único que me interesa es esto de aquí y esto de aquí. Luego además, el resto de papel, esto también lo llevo por si acaso. Y las hojas de papel también nos serán de utilidad. El resto no es necesario. Ahora mismo, no es necesario. Tenemos huesos. Las vitaminas las voy a dejar aquí. Esos quesos sí que nos interesan. Y ya está. Y botellitas de agua podríamos coger. Sí. Voy a dejar el canshower stream y las botellas de agua. Pues venga. Recojo esto. Llevo estos trocitos de nada. Vamos a ver. 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 Otro, y otro, y otro, parece que alguien se ha pinchado ya, eh. Bien. Nos queda mucho trabajo, muchísimo trabajo. No vamos a poder hacerlo sin problemas. Ciento sesenta y dos semillas. Vale, entonces, dejaré en esta caja, los antibióticos de sangre de botiquines. Sangre creo que teníamos bastante, botiquines también, mira, sangre cuatro. Bueno, eso es también, el papel, los goznes, esta, bueno, eso que no sé cómo se llama. Y... y ya está. A ver, vamos a tomar los otro menquiler de estos. Unos, que no sabía que eran para eso. Estaba todo el tiempo, estaba dando de cuentas yo. Bueno, resulta que sí que sirven para algo. Vale. A ver. Un momento. Me voy a dedicar a limpiar un poquito más esto. Necesitamos hacer espacio para poner... Coincen. Lo menos. Lo menos por acá. Me voy a meter. Lo menos por ahí. Gracias. Vale. No está mal, eh. Qué puntería. Más bestia. Ahora ya prácticamente es todo siempre así. Echamos un vistazo que no nos den un susto. Bueno, vamos a ver. Nada, que no hay manera. No quieren que lo hagamos. Espero que tuvieran algún problema para que nosotros sembráramos. Vamos a ver. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya veis que esto no es nada del otro mundo, es simplemente moverse en la misma línea y se siembra con facilidad. Tenemos 176 que acabamos de plantar, más las que ya teníamos plantadas. Esto nos dará aproximadamente, bueno, pues 176 más lo que haya plantado. Pero vamos, de estas 176 nos podemos volver a plantar 176, eso son 50 cada vez. Para ventas tenemos, para desarrollar una... me refiero para adquirir una ventas buenas donde las he dejado. Habría que organizar esto un poco. Temas de comida, aquí. Y ropas, aquí. Corre, corre porque vamos a tener una sorpresa. ¡Guau! ¡Rápido! ¡Uf! Ahí queda otro. Ahí hay otro todavía. Bien. Bien. A ver. A ver. Me cachis otra vez. Estos siempre hacen lo mismo. Queda otro. Queda otro todavía. Ahí está detrás nuestro. оч Cifre. Cor reproducción acerca de este tema llamo. Hila. Por favor. Cada echado. Cifre. GABA. A ver. Bueno, cuento que ha habido No cinco, no, seis Seis perros Esto es muy bestia, eh Uff Esto es muy bestia Seis perros, madre mía Bueno, bueno, aquí Las cosas como son Menudos cabrones Lo mejor dicho Necesito gente, veinte, cinco vendas Tres, por lo menos Madre mía, eh Madre mía Bueno, a ver ¿Por dónde iba? Creo que lo mejor será Poner aquí las latas Aquí está otro La sangre del alcohol El mamelo aquí Estas son notitas Esto es comida, ¿no? Pero esto no es comida Así que detrás aquí Latas de muchos tiempos Madre mía Cascos y pantalones Otra comida En su sitio Estos son latas Así que latas aquí Planfibers y historias Creo que este es el sitio Este es otro casco Papeles aquí Latas Aquí Queda algún otro tipo de lata Esta Rueda esta Muy bien No veo ningún otro tipo de lata Así que De momento Ya está bien así ¿Qué más? Vendas Aquí Las sangas Vendas No sé qué Esto aquí Y esto No sé dónde Aquí mismo Ya estará bien Esto también Esto Lo cortamos Y lo ponemos Junto con los huesos Este será un buen sitio Esto se ve a herramientas Pues aquí Palas Carne Podrida Y tal Vitaminas Antibiótico Ya está Unición de armas Clavos Clavos Y etcétera Taz de lanza Piedras Estas piedras Deberían venirse Contigo Cristales Aquí hay mucha basura Aquí hay mucha basura Y más herramientas Bueno Herramientas aquí Huevos Con carne Con todo Lo demás Genial Esto también aquí Y esto también aquí La tierra Los fragmentos La piedra La grasa Está aquí Y aquí La ropa Los ventajas Arriba ¿Qué más? Esto también es comida Aunque sea basura La basura de comida Y esto aquí Genial Más o menos Está organizado Un poquito Organizado Esta es una parte De arma Que la voy a poner Aquí Y esto no sé qué Eso es miscelánea Miscelánea también Hunting Refault Nada aquí Esto es miscelánea Nada constructivo Y Esta de a ver aquí Perfecto Bueno Ahí está Vale Un poquito organizado Ya está Nos harán Manta Cartuchos Creo Aunque no sé Si para ahora Para ahora mismo Bueno 21 a 20 Nos pasaremos La noche Intentando Hacer más Más espacio Aquí Aunque iría bien Irnos A otro lado Me voy a pasar La noche Aquí Eso sí El vínculo Sustituyo ya La escopeta Y empiezo A reparar Todo lo que llevo Perfecto Vamos a reparar Esta armadura Aunque Quizás Mejera Bueno La reparamos Que puñeta Y tan dulce Y el casco También 358 327 Perfecto Genial Ya está Ya tenemos Un poco más Bebamos agua Comamos Comida Un poco más 10-10-3 10-10-3 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Perfecto! ¡A la leche! ¡Suscríbete! 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 ¡Vaya luna! En la medio nuna esta lo dejo en este punto y lo sigo enseguida. Será una noche que nos atacarán seguro otra vez.